Y es aquí donde decidimos tomar cartas en el asunto Y terminar con los bugueros ¿Qué onda gente? Estamos en un nuevo video En esta ocasión, como ya me había cansado tanto, 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 pero tanto de los bugueros Con mis compañeros decidimos ir a buscar nosotros a los bugueros Que no lleguen a tiempo a hacer el bug Que no les dé el tiempo, que no puedan hacer esa mierda que hacen para poder obtener puntos Y terminar perjudicando a los demás jugadores Esto muchas veces no salió bien, muchas veces no salió mal Lo intentamos muchísimas veces Pero finalmente pudimos agarrar a algunos bugueros La verdad que anoche me divertí muchísimo haciendo estas cosas Nos reímos muchísimo Perdimos muchísimos puntos también Porque nos separábamos para ir a buscar a los bugueros en las distintas tirolesas Y nos encontrábamos con distintas escuadras Pero la verdad que me reí una barbaridad Estoy contento por este video Porque es algo muy, muy gracioso Así que espero que puedan verlo Espero que lo vean todo Porque es muy divertido en serio Espero que se diviertan Espero que se rían de estos que quisieron hacer el bug Y finalmente les terminó saliendo muy mal No pensaron que nosotros íbamos a estar haciendo esto No sé, ni se imaginaban Nadie, porque nadie, prácticamente nadie lo hace Solo, no, a mí se me ocurrió hacerlo No sé si alguien lo hizo Y si lo hizo bien ahí Pero la verdad que me divertí muchísimo haciéndolo Así que disfruten del video Mírenlo todo Que está muy, 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 muy bueno Así que, bueno Ya no tengo nada que decir Así que espero que puedan disfrutar del video Ahora traigo un bailecito que sé que te va a gustar Ahora traigo un bailecito que sé que te va a gustar Se llama el baile del pollo Todos vamos a bailar Se llama el baile del pollo Y mira cómo se baila ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Y bueno chicos, hasta acá fue el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, dejen su like y compartan que me ayudaría muchísimo. Así que nada de eso gente. Hasta la próxima y a seguir cazando bugueros.